Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mío un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Y no ¿Cómo vivo mi vida sin ti? Timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar A timba timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros Es que no eres el primero Y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon La gente a gozar Ven, bóndate timbalero Más timbal para los rumberos 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 Rumba pa' ti, rumba pa' allá Uriwani, Guanagá Esto es rumba ¡Oye, Amor! Empezó la gozadera ¡Oye, Amor! ¡Oye, Amor! ¡Oye, Amor! ¡Oye, Amor! ¡Oye, Amor! Chupi pa' ti, chupi pa' ti Uriwani, Guanagá Rumba pa' ¡Oye, Amor! Guata, Negi, Consum Vamos a gozar, vamos a bailar Uriwani, Guanagá Rumba, Rumba Guata, Guinegí, Consum Guata, Guinegí, Guanagá Guata, Guinegí, Consum Guata, Guinegí, Guanagá Si tú quieres bailar Sopa de Caracol ¡Oye, Guata, Negi, Consum! Vamos a bailar, vamos a gozar Uriwani, Guanagá Lupe, Lupe Todos juntos jalando a su pareja Porque sigue la rumba ¿Tú no sabías? Aguanile, 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 May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Eh, Kitty Layson, Pretty Layson No me metas a mi moña Que yo también me cerezo Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye, todo el mundo reza Que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una rareza A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho ho Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho ho Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho ho Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao If that crosses to lovely man down, gone to el callao Or the woman as ecalipsa into the blood If we put up, we like to leave it, dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tú estás escuchando las mejores mezclas de DJ Cathy Flow Que esto va a parar enfermedía Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me platearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay cuando te miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Soy un suero con medicina Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay cuando te miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Soy un suero con medicina Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Tengo un dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Es verdad Te extraño mi vida Como nunca en mi corazón quisiera Eh 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 Uh oh oh quisiera Sellar tu cariño Y coronarlo con luz de primavera Eh 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 Uh oh de primavera Dime si la luna se ha perdido Entre tus ojos en el palmera Que será de mi Dime si tu beso va rodando En el cuadrado de mi estera Si no estas aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Respiró Yo pienso en ti Dime lo que piensas tu de mi Ey 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 Te extraño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega Eh 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 Se entrega Uh oh oh se entrega Y un sol que abismado Me pregunta Que mas por ti yo diera Eh 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 Que diera Uh oh oh que diera Dime si el azul de tu mañana Se despierta en mi ventana Que será de mi Dime si la orilla de tu boca Se quedo bajo mi cama Porque tu estas aquí Despierta la noche Y se borra el silencio Respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tu de mi Ey 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 Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Serán Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Tu estas escuchando Las mejores mezclas De DJ Cathy Flow Que vale la pena 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 Sería tu sonrisa, sería tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa, sería tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreirte En mi mente me adivino, vete a esa vida Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Sería tu sonrisa, sería tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa, sería tu sonrisa ¡Cóquelo! ¡Ah! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian Envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así soy de, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario, poniéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser Torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Me juego la vida por ti En noviembre Tengo que ir a la posición de cara Si te necesito Como metido en lío Yo te quiero atracado ahí Yo te quiero aquí en tu y conmigo Me tiré son mi vida y contigo Porque esa vuelta no es para mí Porque yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Rabiosa, 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 tú eres rabiosa. Rabiosa, 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 yo soy rabiosa. Rabiosa, 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 rabiosa. Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye papi, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye papi, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca. Oye papi, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la espalda y muérdame la espalda.